Estaban en la zona haciendo su rutina de distribución de mercadería por la zona. Viene la prosecución de esta investigación para desbaratar una red de producción y tráfico de pornografía infantil a nivel internacional. El Departamento Especializado de Investigación de Cibercrimen de la Policía allanó con la Fiscalía entre ayer y hoy varios domicilios. Los procedimientos fueron en Asunción, Lambareca, Piatay, San Juan, Epomuceno. El reporte del denominado operativo Cerebro indica que a nivel internacional se detectaron grupos de WhatsApp en donde se compartían imágenes y videos de pornografía de menores de edad. Las líneas de nuestro país, identificadas como miembros de los grupos, fueron detectadas y en seguimiento se realizaron los allanamientos. Fue así que incautaron teléfonos celulares y tarjetas de memoria. Cuatro personas quedan ligadas a la investigación. Todos los dispositivos serán peritados atendiendo a que existe una causa abierta que investiga el intercambio y la producción de material de explotación sexual infantil en Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos. La policía recuerda que al recibir este tipo de imágenes, las mismas deben ser eliminadas y denunciadas ante la policía, ya que al guardarlas o compartirlas ya se forma parte del esquema criminal. Es un operativo, como le dije, internacional en el cual participan Estados Unidos a través de la HSI, Centro y Sudamérica. Y en base a intercambio de informaciones, ¿verdad?, se han detectado números, líneas telefónicas de nuestro país que estaban también participando e intercambiando los materiales de pornografía infantil. Y una vez con los datos, ¿verdad?, en nuestro poder, en coordinación directa siempre con la unidad especializada de delitos informáticos del Ministerio Público, procedimos a ubicar, identificar a las personas vinculadas con tales números.